¡Oh, Dios, que al acorde sí al Dios! Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Al corazón de Jesús, herido por nuestro amor, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al corazón de Jesús, herido por nuestro amor, vengan, adorémoslo. Higno Desde la cruz redentora, el Señor nos dio el perdón, y para darnos su amor, todo a la vez sin medida, abrió en su pecho una herida, y nos dio su corazón. Santa Cruz de Jesucristo, abierta como dos brazos, rumbo de Dios y regazo, en la senda del dolor, brazos tendidos de amor, sosteniendo nuestros pasos. Sólo al chocar en las piedras, el río canta al Creador. Del mismo modo el dolor, como piedra de mi río, saca del corazón mío el mejor canto de amor. Amén. Salmo 62 Antífona Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, El que tenga sed, que venga a mí, y que beba. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agustada sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, El que tenga sed, que venga a mí, y que beba. Cántico de Daniel Antífona Vengan a mí, todos los que andan rendidos y agobiados, que yo les daré descanso. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcemoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Vengan a mí todos los que andan rendidos y agobiados, que yo les daré descanso. Salmo 149 Antífona Hijo mío, entrégame el corazón y acepta de buena gana mi camino. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo mío, entrégame el corazón y acepta de buena gana mi camino. Lectura breve. Jeremías capítulo 31. Así será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Responsorio breve. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón y aprendan de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Cántico evangélico. Antífona. Por su entrañable misericordia, Dios nos ha visitado y redimido a su pueblo. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Preces, acudamos hermanos a Jesús, que es manso y humilde de corazón, y dígamosle, Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Señor nuestro, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, haz que participemos de tu naturaleza divina. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, único maestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, danos mediante la iglesia el conocimiento de la multiforme sabiduría de Dios. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios, en quien el Padre se complace, enséñanos a escuchar con perseverancia tu palabra. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, hermano nuestro, de cuya plenitud todos hemos recibido, concédenos la abundancia de tu gracia y de tu verdad. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Salvador nuestro, fuente de vida y de santidad, haz que seamos santos e irreprochables por el amor. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. unidos al corazón de Jesucristo que lateó de amor por el Padre y por cada uno de nosotros, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Te pedimos Dios Todopoderoso y Eterno que al celebrar la grandeza del amor que resplandece en el corazón de tu Hijo recibamos de esta fuente divina gracias cada vez más abundante. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.